Payasos y animales. Te digo animal y así te digo payaso. Mira, Lizzo, dame el último palito calle porque me voy caminandito porque tengo una reunión importante en el trabajo. Que se ando. ¿Y tú vas a ir con esa clase de hienda para la oficina? ¿Gendío? ¿Quién estás en el día? ¿Tú estás en el día? Yo estoy lo más sobrio que yo he estado en años, ¿y tú? Yo, este es mi estado natural. Claro. Esto es cuestión de una lava de cara, una peinadita, un pocillo negro y a laborar para la oficina. Ah, sí. Borracho pero despierto. Así mismo es. Vengan acá, ¿y cómo ustedes hacen para que no se les note el tufo al cole en el trabajo? Ay, bendito. Eso es lo más fácil, ¿verdad? Mira, nosotros somos expertos en mostrarnos sobrios en el trabajo. Ah, sí. ¿Y cómo es eso? Se lo decimos Dale. Pero no se lo puede decir a nadie. Esto es un secreto. Esto es un secreto. De los borrachos del mundo que están unionados. Sí, los colegiados. Nosotros somos los colegiados. Mira, cuando tú vas directo al trabajo, lo primero que haces en el carro es que tú cortas un cantito de una bolsa esta que el papel es como de estraza. ¿Entiendes? Que queda así como medio de cartón. El brown del brown. El brown de ese. Y te lo metes en la boca y lo empiezan a masticar como un chicle hasta que se te deshace en la boca. Ay, qué asco. No, no, no. Ningún asco. Eso funciona, de verdad. Porque parece que ese papel absorbe el alcohol que tienes en la boca. Y después coge, te echas un buen buche del enjuague bucal que tienes estratégicamente guardado en la carreta. Pero tiene que ser del azul, porque el verde me sabe a mi dor y me lo como, me lo tomo. Y el brown sabe a bosca y le echa jugo de china y para adentro. No, tiene que ser el azul. Pero aplica las reglas de los 30 segundos. Exacto. Te lo dejas 30 segundos, ni un segundo menos, y lo paseas de cacheta a cacheta. Después lo escupe y el poquito que te queda en la boca te lo tragas. Ay, Dios mío, ustedes son unos puercos. Mira, entonces después lo próximo que tienes que hacer es que cuando llegas al trabajo, llegas al edificio, te metes al baño, te arreglas la ropa, sacas un pote de perfume que tienes en el bolsillo. O sea, que ustedes andan jangueando con un pote de perfume todo el tiempo en el bolsillo. Aquí lo tienes y lo utiliza. Cortesía de los kiosquitos de los moles que están en el medio. Y lo utilizas para perfumarte los puntos sensitivos o mejor conocidos como los puntos por si. ¿Qué son los puntos por si? Por si beso, por si abrazo y por si acaso. Ay, por favor, ustedes no tienen madre. ¿Tenemos? ¿Tenemos? Yo tengo madre, de hecho, bebe más que yo. ¿Quién tú crees que me enseñó el protocolo este de aseo personal? Ay, ¿qué más falta, Karen? Cuéntame. Bueno, pero entonces, lo próximo que haces es que cuando estás en el baño, te acicalas, te peinas, te arreglas la ropa y te vas seriecito, directito a tu escritorio. Ahora, importante, no le abres a nadie de frente. ¿A nadie? No, no, no. Si alguien te hace una pregunta, tú dejas caer algo al piso y te doblas a cogerlo y de ahí le contestas. O te abrochas, o te abrochas a los zapatos, si son de cabeza, te abras para abajo y le contestas. Exactamente. O si entras a un elevador, tú te vas a la parte atrás del elevador. Y si alguien te saluda, dale, dime buenos días. Buenos días. Yo contesto. Buenos días. Ustedes son dos porquerías, lo saben, ¿verdad? Sí, nuestras esposas no lo recuerdan todos los días. Pero somos dos porquerías que saben sobrevivir. Ah, vengan acá. Y si viene el jefe y los envía a la oficina, ¿qué ustedes van a hacer? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Influenza. Ah, esto lo tienes que usar como último recurso. Exacto. Porque te puede salir el tiro por la curata. Porque en el mejor de los casos, te ganan una semana de vacaciones. Si tienes vacaciones acumuladas, porque el jefe no quiere que contagies a los demás en la oficina. Pero si ya agotaste los días de vacaciones, tienes que usar esta porquería una semana más, ¿sí? Y te tienes que acordar de hablar como si tuvieras la tarjeta estúpida. Y en serio, ¿ustedes piensan que sus compañeros no se dan cuenta que ustedes van borrachos todos los días a trabajar? Difícil, amiga. Aparte que mis compañeros también tienen esqueletos en el clóset. Y si me tiran al medio, ¿verdad? Pueden salir tranquila porque yo tengo lo suyo también. En mi oficina tampoco. ¿Tú sabes que yo tengo fotos de mi jefe? En calzoncillo. Con un gorro de Santa Claus y con un micrófono jugando al strip karaoke, bueno. En la fiesta de Navidad. No, yo les dije que las borré. Pero como esas cosas electrónicas y cibernéticas pueden irse a la cloud, a la nube de palo. Uno nunca sabe. Pero es que eso es chantaje. No, eso son técnicas de supervivencia. Por eso es que en la oficina uno tiene que tener la oreja a parar, los ojos bien abiertos, porque tú no sabes si algo que pasa te puede servir para tu futuro, ¿verdad? De hecho, la foto que yo tengo en mi celular de mis compañeros de la oficina, ¿sabes cuál es el título? ¿Cuál? Mi retiro. Y después dicen que las mujeres somos las chismosas. Claro que nosotros somos chismosos. Te juro, ustedes en ese departamento de los chismes, ustedes siempre nos van a ganar. Ya yo, mira, dímelo a mí. El otro día llego del trabajo y parqueo en casa y huelo como a quemado. Entro a la casa y hay una hornilla prendida con un sartén quemándose. Y yo llamo a Aurora. ¡Aurora! ¡Se está quemando a la cocina! Y sale Aurora. Ay, mi gente santa, perdón. Estaba friando unos pollos y se me olvidó. Pero ven acá, porque es que Ruth me llamó para contarme un chisme. Y es que el muchacho nuevo del trabajo, que todo el mundo piensa que es gay, se estaba tirando a Janice en el cuarto de copia. Y esas dicen que están mosquitas muertas, muchachos. Eso no rompe un plato. Ha roto la vajilla completa porque eso ha pasado por más manos que la clipeadora de la oficina. Y sigue por ahí haciéndome el chiste, el chisme como si yo no hubiera hecho nada. Ay, tú lo escuchaste completito. Es que estaba sabroso el cuento. Estaba bien bueno el cuento. No, y después me enseñó fotos porque ellos no se dieron cuenta y traquetearon encima de las copiadoras. Parece que las prendieron. Muchachos, los close-ups que había ahí eran mejor que una revista porno, ¿viste? Mira, pero eran fotos en colores o en blanco y negro. Mira este, qué chismoso que te importa a ti. Es curiosidad. No, fíjate, eran de las dos porque las fotos eran a colores, pero el chamaco es negro. Y fíjate, para mí que era familia del negro de Whatsapp. Porque aquello voy a darle y entonces ella era hincha como un papel, así que ya tú te imaginas cómo eran las fotos. Mira, tienes que enseñar un día de esto. ¿Tú ves que los hombres son más chismosos que las mujeres? Oh, no. Claro que sí, menos mal que yo no digo nada de lo que yo he escuchado que ustedes hablan aquí, de las cosas que yo he visto, porque si yo les cuento a sus esposas, hace años ustedes estarían bien divorciados. Espérate, ¿tú nos estás amenazando a nosotros? Bueno, consideralo un plan de retiro. Pero no se preocupen, porque yo soy muy discreta, yo soy una tumba, yo no voy a decir nada, nunca, jamás, aquí mueres. Fíjate, en eso nos parecemos. Porque tú te acuerdas en los días en que el novio tuyo se iba para Texas, que ustedes estaban bien tristes porque él se iba para allá. Yo llegué una noche aquí a la barra y estaba cerrada. Y dejé el carro al frente y me fui por atrás y allá atrás encontré un bulky verde, viejo, se parece, fíjate, parecía mucho al tuyo. Y adentro había una parejita metiendo malo. Y yo, sin que se dieran cuenta, les tomé fotos. Para nada, para nada, tú sabes, para relajarme. Y fíjate, lo discreto que yo soy, que nunca se lo dije a nadie, no te lo había dicho a ti y este nunca sabía. Yo me acabo de enterrar ahora mismo. Ahora nos sirven otros dos whisky dobles, pero que sea whisky de bueno. Por favor. Voy a ir al almacén a buscarlo. Gracias. Y tranquilo, que la casa invita. Gracias. Mira Paco, ven acá. ¿En serio tú lo viste dentro del bulky? No. Pero oía Pinto cuando se lo estaba diciendo a ella. Diablo Paco, qué chismoso tú eres. No, no, un momentito, no es chismoso. Son técnicas de supervivencia. No, 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 no. Sí, sí.